Hey gente que tal como les va yo soy Klox y bienvenidos a un nuevo video y adivinen que acaba de pasar así es Samuelson y Bellito por fin están disponibles para jugar en Dragon Ball FighterZ se han estrenado justamente antes del 3 no pensaba que iba a pasar pero pasó y bueno ya podemos probarlos ya podemos jugarlos podemos hacer lo que se nos den la regalada gana con ellos al menos hasta no nos deje Van Damme Naiko pero bueno está bien entonces lo que vamos a ver en este video vamos a ver las primeras impresiones de lo que he sacado a los personajes esto es lo que he visto y bueno en realidad ambos personajes están muy interesantes pero primero comenzamos con el debido Bellito osea que Bellito en este caso creo que ha salido el personaje más fácil de los dos ha sido el más obvio top tier del juego tiene buenos ataques pero tiene unos ataques relativamente raros por ejemplo su golpe ligero es esto es un montón de patadas y su golpe hacia abajo es esta cosa tiene un poco un montón de demora pero tiene un montón de ataques de alcance o sea que tienes que usarlo bastante bien y también tiene esta patada o esa patada media que es el deslice pero como pueden ver también se demora un montón o sea que Bellito es un personaje que tiene ataques que son bastante buenos pero también son medios 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 lentes en especial me ha matado unas cuantas veces que son las primeras de abajo por el trato de hacer counter con golpes de abajo pero ahí sale esta cosa y me metan las toques y también este también me ha costado bastantes veces de hecho en este caso Bellito es un personaje que no tiene combos muy no muy comunes por ejemplo le falta la patada le falta poder saltar después de su golpe pesado hacia abajo en el aire o sea que el 1 2 pesado 1 2 pesado salto 1 2 no funciona si no tienes lo que tienes que hacer es tienes que hacer algo como esto a ver si tienes que hacer 1 2 1 2 pesado 1 2 ataque algo si va a hacer sus coches van a patadas también tienen ataques especiales que son esas patadas versión media que es más patadas versión pesada que es mucho más rápido y creo que es mejor para meter gente porque avanza y también ataques especiales su ataque de proyectiles hace este proyectil enfrente de él y también puede asistir un poco más hacia adelante no le veo mucho gusto pero quizá alguien puede comprarle algo hacia atrás tiene si pesas abajo tiene esta esta espada que puedo usar que funciona bastante para gente que está arriba pero también lo pueden usar acá y lo bueno es de que lo pueden llevar con un o sea que pueden hacer bueno un 6 down y esto creo que aunque tienes que pesarlo muy rápido tienes que estar listo para usarlo creo que va a llevar a bastantes mejores combos en el futuro a ver ataque también tiene este proyectil acá que parecería que es muy bueno pero también es vencido por cualquier cualquier chase down o sea de que no es súper seguro usarlo no va a detener a nadie y también tiene este counter de acá que es como un agarre o sea de que lo golpean se activa y avanza un poco y puede golpear al enemigo funciona con proyectiles y golpes físicos o sea que no importa lo que sea va a funcionar por lo que vi es bastante difícil de usar porque no dura mucho o sea que tienes que saber usarlo muy bien su launcher también es un launcher bastante común bastante bueno agarra bastante en la parte de arriba y su golpe pesado también su golpe pesado también es bastante regular como dije su golpe pesado hacia abajo en el aire es esta cosa y tiene bastante alcance o sea de que si no puedo usarlo para saltar o sea de que por ejemplo si hacemos el combo normal no salta no salta no salta no puede alcanzarlo por tercera vez o sea que tienen que probablemente llevar esto algún tipo de partadas también en el aire en el aire tiene este proyectil que también funciona igual que la espada en el agachada y puedes seguirlo con un dragon rod bueno con Shaita y creo que eso es todo en cuanto a ataques normales tiene su super la espadota que solamente funciona en el suelo y también en el aire tiene tiene el tank que es este bastante regular super proyectil como siempre vamos vamos bastante bueno para atrapar personajes y mandar a saltar y creo que esta es la mejor forma de que quieren utilizar si quieren usar este super para combinar otros y lo lleva dentro del suelo y lo pone para el daño a ver dónde está Bellito porfavor aparece como dije también tiene esta que es bastante bueno para hacer ah y también en el aire tiene este ataque especial que es parecido al agarre de Dandroid 16 y por lo general solamente la quieren usar para hacer combo pero bueno entonces en cuanto a combos como dije Bellito tiene bastante buen potencial pero es un poco más raro de lo que ustedes esperan por ejemplo no es como Trunks no es como Goku no es como Vegeta si no van a tener que tener dos combos uno para el medio de la pantalla y otro para el contra de la pared porque no todos funcionan igual por ejemplo como vieron intenté hacer este combo de acá utilizando la espada persiguiéndolo con un agarre y lo mandé hacia atrás supuestamente la idea es hacer un hacer un super no dedicado eso no funciona contra Bell porque no lo funciona más no es como que no es como no es como que en el ultimo momento ya empiezo a ponerme demasiado lejos del enemigo no es como que en el ultimo momento bueno eso es contra la pared eh, no lo puede alcanzar demasiado lento osea que van a tener que tener superior variación por ejemplo pueden hacer esto en la pantalla pueden hacer las patadas y con eso simplemente tienen como bastante paso Y lo bueno de Bellito es que su level 3 funciona tanto en el aire como en el suelo O sea que también puede usarlo en cualquier momento O sea que va con cualquier combo Bastante simple Solamente que requiere otro tipo de funcionamiento en los combos Y creo que una vez que alguien le pueda sacar el jugo con resistencia o con esto Creo que vamos a ver un montón de cosas impresionantes como ese personaje Creo que definitivamente Bellito va a ser un personaje copia Como Bardock, va a ser el nuevo Bardock Quizás sea un poco más difícil de usar En especial cuando tiene presión encima Pero tiene todo el potencial de ser un buen personaje La suspensa también es de forma de ser proyección normal Él tiene un montón de alcance Tiene un montón de alcance Bueno, eso es básicamente Bellito No tiene mucho nada más Medio simple Pero va a requerir entrenamiento O también O sea, él se Solna de confort Pero bueno, entonces eso es todo por hoy De ahí nos ayudaremos con sus amigos en el próximo video Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Bye Bye